A continuación, La Voz del Cuerpo, junto a Mirta Monti. Bienvenidos a La Voz del Cuerpo, un espacio pensado en compartir con ustedes la visión de la medicina oriental respecto de la salud y la enfermedad. En este camino de mantenernos sanos, el cuerpo siempre nos da señales previas, y a través de este espacio vamos a compartir con ustedes la visión oriental de estas distintas manifestaciones que puedan servir para ustedes para tomar medidas preventivas en pro de mantenerse sanos. Hoy día voy a hablar con ustedes respecto del lumbago. El lumbago es un dolor o molestia que se presenta en la parte inferior de la espalda y que desde el punto de vista de la medicina tradicional china puede ser una manifestación de distintos desequilibrios energéticos. Para la medicina tradicional china siempre es muy importante no solo el nombre del síntoma, sino el contexto en el que aparece el síntoma, las características del síntoma y también todas las otras manifestaciones que acompañan este síntoma. Es por esto que desde esta visión eventualmente uno podría tratar dos personas con un lumbago, por ejemplo, pero que tienen un diagnóstico energético diferente y que por ende requieren de un tratamiento distinto. Entonces, hoy les hablaré del lumbago que particularmente encuentro que es el más frecuente de ver en la clínica, que es el lumbago por deficiencia de la energía del riñón. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el riñón y la vejiga se complementan. Son una dupla energética que trabajan en sincronía de algunas funciones específicas que comparten. La energía de estos dos órganos se proyecta en la zona posterior del cuerpo, en la espalda y en la parte posterior de la pierna, que es una zona recorrida por el meridiano principal de la vejiga y que también, particularmente en la región lumbar, o sea, en la zona baja de la espalda, se proyectan puntos energéticos del riñón. Es por esto que un lumbago podría eventualmente ser una manifestación de un desequilibrio energético por deficiencia a nivel renal. Esto no significa, por supuesto, que hay un daño físico en el riñón. Como estamos hablando de que hay una deficiencia a nivel energético, eventualmente en exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes o exámenes físicos, podemos tener un riñón sano. Sin embargo, el lumbago puede ser una manifestación de un desequilibrio energético inicial que con el tiempo se podría materializar en un daño físico orgánico a nivel renal. ¿Cuáles son las causas de la deficiencia energética del riñón y que podrían explicar la presencia de un lumbago? La primera está vinculada con nuestros tiempos de descanso y de reposo. Es decir, el exceso de trabajo, la sobrecarga física y también el exceso de actividad sexual. Es decir, un desequilibrio en la proporción del tiempo en que descansamos versus el tiempo en que nos regeneramos o nos recuperamos energéticamente podrían significar un factor causal del desequilibrio y de la deficiencia a nivel renal que podrían estarse manifestando a través de un lumbago. Otra causa importante que puede influir en la deficiencia de riñón es, por ejemplo, la presencia de frío. Hay algunos pacientes incluso que son capaces de relacionar la exposición de frío a la presencia del lumbago. Otro síntoma importante o otro factor causal, perdón, importante del desequilibrio a nivel renal es el proceso de envejecimiento natural. Y ese proceso de envejecimiento puede tener ya síntomas y manifestaciones específicas, como por ejemplo, que en la zona lumbar a nivel de las vértebras ya haya una alteración ósea que sea visible en las imágenes. También pudieran haber otras manifestaciones del envejecimiento, como por ejemplo lo son las pérdidas dentales o otras afecciones a nivel óseo. Otro factor causal que está relacionado a la deficiencia de la energía de riñón es el factor emocional del miedo. Y cuando hablamos del miedo, no hablamos solamente del miedo a las arañas o el miedo a salir a la calle y que a uno lo asalten, sino también el miedo en todas sus formas. La duda, la sensación de incertidumbre respecto del futuro, también la sensación de inseguridad personal que generan como cuadros ansiosos, pero que cuando uno en la entrevista profundiza con el paciente se da cuenta que el factor original de esa inquietud emocional tiene que ver con el miedo. Esas son las causas principales que debilitan la energía del riñón y que podrían estar explicando la aparición de un cuadro de lumbago. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar este lumbago y que por ende podrían reafirmar la idea de que el factor causal de este lumbago es la deficiencia renal? Síntomas como el dolor de rodillas, afectarse fácilmente por el frío, el tener patologías óseas ya establecidas, la presencia de calor o sudor nocturno. También la personalidad miedosa es un síntoma particular de deficiencia renal que puede estar asociado al lumbago. Y de hecho, en ese caso, hay pacientes que en procesos de mucha incertidumbre o de tener que tomar decisiones en las que están dudando mucho, aparece el cuadro lumbar. Otros síntomas importantes que se pueden acompañar, desde luego que son síntomas urinarios. Por ejemplo, levantarse una, dos o muchas veces a orinar durante la noche o orinar muy frecuentemente durante el día. También tener episodios de incontinencia urinaria. ¿Cómo tratar un lumbago? Bueno, desde luego que como toda manifestación física, siempre es importante la consulta médica para descartar cualquier daño orgánico o afectación física que requiera de un abordaje médico. Desde el punto de vista energético, la medicina tradicional china y la acupuntura específicamente puede tener un abordaje distinto en función del diagnóstico del lumbago y los síntomas que estén asociados. Dentro de eso puede estar el masaje en la zona de la espalda, la aplicación de ventosas, la aplicación de calor y la puntura con agujas de acupuntura en la zona lumbar o también en zonas distales como el pie y la mano. Espero que les haya gustado esta información. Estaré compartiendo otros contenidos con ustedes en Doctor en Casa. Si quieres una evaluación energética para entender algunas de las manifestaciones físicas que estás presentando ahora y abordarlas desde el punto de vista acupuntural, te invito a contactarme a través del WhatsApp que aparece en pantalla o en mis redes sociales. ¡Te espero! ¡Te espero!